Antauro Humala, quien cumple una condena de 19 años de prisión por el caso Andahuaylazo, fue trasladado desde el establecimiento penitenciario de Ancón I hacia el penal Ancón II. Fuentes del INPE informaron que el cambio de centro penitenciario se realizó la noche del viernes 22 de octubre bajo el resguardo policial correspondiente por motivos de seguridad del interno. El partido etnocacerista revolucionario unido que lidera Antauro Humala se mostró a favor de la decisión del cambio del centro de reclusión, pues así lo indicaron a través de un comunicado. Compatriotas, un fraterno saludo revolucionario para todos. El presente mensaje es para comunicarles lo siguiente. 1. La noche de ayer nuestro líder ha sido cambiado de penal a Ancón II donde estuvo anteriormente. 2. Su traslado se dio en la noche y fue expresamente por su seguridad personal y sobre todo porque no le competía el régimen de Ancón I. 3. Entiéndase que este no es un favor por el apoyo en campaña. Esto es lo que corresponde según nuestro ordenamiento jurídico. 4. Como organización política debemos seguir ejerciendo presencia en todas las regiones y a una sola voz pedir la libertad de nuestro líder Antauro Humala Tazo. Tenemos claro que la promesa que se nos ha hecho a toda la militancia y a todos los seguidores del mayor es su libertad y solo a eso apuntamos. Se vienen días muy claves para el pueblo peruano. Se vienen días claves para la organización política. Se vienen días claves para nuestro futuro. Estemos atentos a cualquier información y activos ante cualquier acontecimiento. Nuestra fuerza es en la calle. Antauro Libertad. Esta semana el Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de habeas corpus presentado por el representante de la Coordinadora Nacional de Anticorrupción del Perú, Enrique Bernal Solano, que buscaba la liberación de Humala Tazo. La referida medida constitucional pretendía revertir la resolución que había declarado improcedente la demanda de Antauro Humala contra los procuradores del Instituto Nacional Penitenciario, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia y demás presuntos responsables emitidos por la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad el 30 de noviembre del 2020. Antauro Humala está condenado por el asesinato de cuatro policías durante el levantamiento en el 2005 en Andahuaylas, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se mantiene recluido en el penal Ancon 1 y debe cumplir su pena de 19 años de prisión hasta enero del 2024. Por este caso cumple prisión tras ser encontrado culpable de los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado. ¿Y tú qué opinas del traslado de Antauro Humala al penal de Ancon 2 por motivos de seguridad? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!